Las dos mociones que desde el Partido Socialista de Linares vamos a llevar próximo jueves, que tendremos pleno ordinario con motivo del mes de mayo. Dos mociones que, como venimos recargando en estos meses de Gobierno, son la realidad y la necesidad que los ciudadanos y ciudadanas de Linares tienen. Las dos mociones que vamos a llevar pleno, una es el estado de dejadez y la falta de mantenimiento de los barrios de nuestra ciudad. Llevamos muchos meses visitando tanto las asociaciones de vecinos como las barriadas y nos estamos encontrando una situación lamentable de abandono y de dejadez por parte del equipo de Gobierno. Estas quejas que hemos recopilado en esta moción y estas peticiones vienen de la mano tanto de los miembros de las asociaciones de vecinos como de vecinos y vecinas que nos la han hecho llegar. Esperamos que, bueno, esperamos que desde el grupo, tanto del equipo de Gobierno como de los grupos de la oposición, se sumen a esta moción, ya que creo que todos somos conscientes y lo estamos viendo también por las redes sociales, pues la situación de decadencia que cada día está teniendo nuestra ciudad. Y me centro en la segunda moción que vamos a llevar, que es el estado del archivo municipal. Es lamentable la situación en la que se encuentra. Hace unos días, desde el PSOE, publicábamos una foto de cómo se encuentra el archivo con la visita de una de nuestras compañeras. Y la verdad es que nos sorprende que algo con un valor tan histórico y tan importante esté en la situación en la que se encuentra. En esta moción solicitamos diferentes cosas y, entre ellas, la reactivación del servicio en su totalidad, con lo que también solicitamos que se hagan ofertas de empleo público. El traslado inmediato a otro edificio, porque ahora mismo en el sitio en el que está, pues evidentemente no es el sitio óptimo donde debe de estar. También la puesta en valor y la protección total de nuestro patrimonio. Creo y todos lo sabemos que el archivo es algo muy importante y que no podemos mirar hacia otro lado y dejarlo pasar. Además, esta moción también viene con el consenso y la colaboración del colectivo 28 de febrero. Como todos bien sabéis, este colectivo siempre está trabajando por y para el servicio de Linares. Hace unos años eran voluntarios que se encargaban de la planificación y de conservar este tipo de documentación. Cuando el señor Caro entró como alcalde, decidió dejar ese convenio de colaboración a un lado y, desde entonces, no han vuelto al archivo y está totalmente abandonado. Por eso, desde el PSOE, escuchando estas peticiones reales, llevamos estas dos mociones, porque consideramos que es de total importancia tanto nuestros barrios como también nuestro patrimonio y nuestra historia. Por eso, nosotros solicitamos tanto al equipo de Gobierno como a los dos grupos de la oposición que se sumen a estas mociones, que se apruebe, pero que no se queden en un cajón como el resto de mociones. Queremos que nuestros barrios estén bonitos, estén limpios, los niños puedan salir a los parques a jugar, pero también queremos que nuestro archivo se pueda visitar, que la documentación tan importante que tenemos de nuestra historia de Linares se pueda tener ahí guardada. Y por eso, desde el PSOE, consideramos que vamos a seguir trabajando en esta línea de la escucha activa, de llevar mociones con la realidad de nuestra ciudad y que seguiremos trabajando por y para el bien de Linares. Gracias.